Punto de encuentro. Una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizar. Un día que no vengo acá al club, acá a remar, no sé, es como que es un día perdido. La escuela es como otra familia, aparte de amigos, donde se disfruta del río, remar, charlas, risas, llantos, todo. Es lindo. Antes vivían, no sé, estaba en la droga antes yo y esas cosas, viste, pero nada, pude salir de eso gracias a Dios y al deporte también que me ayudó mucho. Que gastaba toda mi energía acá yo y que no necesitaba buscar otra cosa para estar tranquilo, viste. Es un lugar que cada día siento como más personal y más afecto por esto, así que vale la pena seguir trabajando y hacer algún esfuerzo sobrenatural a veces para que prospere. Escuela Municipal de Canotaje, Viedma, Río Negro.